Tu me estabas jugando traición No pensaste que yo te podía hacer lo mismo Pero mira tu plan te falló Y ahora vamos los dos por el mismo camino Cuando tu me decías me voy Yo notaba en tu voz tenías algo escondido Te creías el rey del amor Yo que tonta no soy también tenía lo mío Te salí maestra lo aprendí contigo Supe resbalarme con alguien mejor El que sucio juega cae redondito Querías engañarme te salí adelante Chupe por faltón Y que creías que para mí no había Chupe por faltón